Que la calle no calle, RCR presenta, Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional, con el estilo muy particular de Chubo Torrealba. Que la calle no calle, hubo tanta hambre y tanto desempleo. Muy buenos días Venezuela, bienvenidos todos a este su recorrido informativo de cada madrugada en Del Dicho al Hecho, Julio Pinto y Jesús Torrealba. Agradecemos su compañía en este vuelo rasante por las principales primeras planas de la prensa capitalina y del interior de la república. Vamos a iniciar el programa de hoy compartiendo con ustedes unas líneas que escribió Antonio Pérez Esclarín. Antonio Pérez Esclarín es uno de los más emblemáticos personajes de ese movimiento de educación popular llamado Fe y Alegría. Pechín, le dicen sus alumnos, sus amigos, sus colegas, y publicó en el diario El Universal en días recientes el siguiente artículo llamado El Valor de Educar. Les hago una breve síntesis. Dice así Antonio Pérez Esclarín. Hoy se insiste mucho en la necesidad de educar en valores, pero no suele decirse que hoy hace falta mucho valor para educar. Hasta hace unos años era relativamente fácil educar. En primer lugar, había consenso entre lo que se consideraba bueno y malo, y lo que es más importante, la búsqueda y vivencia del bien parecía ser tarea de todos. De ahí que, en general, había una gran coherencia entre lo que se practicaba y enseñaba en la casa. Todo el mundo, por ejemplo, consideraba que robar era algo malo y que por eso uno podía decir con sinceridad y orgullo, somos pobres pero honrados. También había una gran coherencia entre lo que se vivía en la calle, cualquier persona se consideraba con autoridad para llamar la atención y denunciar las conductas irregulares, lo que se enseñaba en las escuelas y lo que se predicaba en las iglesias. En cierto sentido, toda la sociedad asumía su papel de educadora. Hoy, esto ya no es así. Los padres han renunciado a su papel de primeros y principales educadores y le reclaman a los maestros que desempeñan el papel que ellos no supieron cumplir. Los padres renunciaron al autoritarismo, sí, pero no han sabido sustituirlo por un principio de autoridad que sirva de referencia para la construcción de la identidad personal y social de niños y jóvenes. Las iglesias cada vez influyen menos en la sociedad, sobre todo entre los jóvenes, que crecen en un ambiente de total relativismo ético, donde se impone el pragmatismo del todo vale. La eficacia se convierte en criterio de bondad, el fin justifica a los medios, si todo vale, nada vale. De ahí que si bien vivimos intoxicados por una retórica que vocea la ética y levanta las banderas contra la corrupción, vemos como en la práctica se violan abiertamente esos principios. Hay algo más deseducativo, por ejemplo, que un debate en la Asamblea Nacional, si en realidad funcionara el poder moral o con atel e hicieran cumplir sus propias leyes, deberían prohibir la transmisión de tales debates. ¿Para qué sirve dar derecho de palabra si los de la otra tendencia no están dispuestos a escuchar y ya están condicionados a negar o incluso a buchear al que habla? Olvidan que lo más importante en un diálogo no es lo que se dice, sino el modo en que se escucha. Políticos y sociedad en general nos piden a los educadores que eduquemos para el respeto y la tolerancia, y todos vemos como desde las instancias más elevadas del poder se irrespeta, insulta y agrede sin el menor pudor. Nos piden que eduquemos para la crítica y la creatividad, y todos podemos presenciar cómo se persigue y aísla al que piensa u opina diferente. Nos piden que eduquemos para la sinceridad y vemos como se miente, se acusa sin presentar pruebas y se lanza el escarnio público al adversario. Basta ya de hipocresía. Es muy poco lo que podemos hacer los educadores si las familias, la sociedad y sobre todo los políticos, que son los que deberían darnos ejemplo, no asumen su papel de educadores. Las escuelas no pueden crear lo que no exista afuera, de ahí que la educación, una educación ética sustentada en el ejemplo, debe constituirse en la principal preocupación y la primera ocupación de toda la sociedad. Eso lo dice Antonio Pérez Esclarín, destacado educador de fe y alegría. Esto, bueno, viene como anillo al dedo, porque hoy uno de los principales titulares que se repite en toda la prensa, tanto nacional como del interior de la República, es una afirmación lamentable hecha por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien como todos sabemos, por decisión del CNE, ocupa la presidencia de la República. Bueno, este señor ayer en el curso de una actividad y refiriéndose a la expulsión de tres diplomáticos norteamericanos por unas cosas que el señor Maduro afirma que hicieron, pero no ha presentado pruebas de ello. En todo caso, la afirmación que hace Maduro es, si se ponen cómicos los voto a todos. Ese es el tipo de referente, ese es el tipo de modelaje, ese es el tipo de discurso, ese es el tipo de ejercicio del poder que hace Maduro Moros. Entonces, explico e insisto en la tónica marcada por Pérez Esclarín en su artículo, por este destacado educador de fe y alegría, Antonio Pérez Esclarín. El ejercicio del poder tiene una dimensión pedagógica. El poder orienta, moldea, modela la conducta de los ciudadanos, aunque no quiera, aunque no quiera. Entonces, quien está en el poder, no solamente debe saber que ahora va a poder usar trajes de 10 millones de bolívares, que ahora no solamente va a poder usar ropa blindada importada de Colombia, que ahora no solamente va a poder viajar en aviones propios o prestados, que no solamente se va a poder alojar en los más lujosos, en los más suntuosos hoteles de la ciudad a la que llegue. No, el que está en el poder debe saber que tiene una responsabilidad, que el poder es una responsabilidad y que esa responsabilidad tiene una dimensión pedagógica y que un tipo, chico, que esté en esa posición no puede hablar como un malandro de esquina, ¿entiendes? Entonces, resulta ahora que se dice este señor, este sujeto, si se ponen cómicos los votos a todos. Así habla un presidente de Venezuela, así habla el representante de todos los venezolanos. Por el amor de Dios, que yo sepa, aquí quien suele ponerse cómico, entre comillas, con el respeto, profundo respeto a los cómicos, a los comediantes, a los trabajadores del humor, quien suele intentar usurpar esas condiciones o esas funciones es otro. ¿O no recuerdan que cuando se cayó de una bicicleta, el mismo Maduro Moro os explicó que era que venía payaseando y me caí? ¿Recuerdan? Bueno, ese es más o menos el nivel de las cosas que estamos viviendo hoy en nuestro país. Ese nivel que independientemente, porque usted que me está escuchando, usted puede ser socialista, usted puede ser socialdemócrata, usted puede ser democrata cristiano, usted puede ser comunista, usted puede ser neoliberal, usted puede ser lo que sea, ¿no? Pero obviamente usted quiere que el país y que incluso esa tendencia política a la cual usted está escrito, esté representada por alguien que no dé pena, ¿verdad? Bueno, de eso se trata, pues, de que luchemos todos porque tengamos, como dice Antonio Pérez de Clarín en su artículo, una sociedad capaz de educar donde padres, ciudadanos, políticos, electores, elegidos, sepan cumplir su papel, sepan cumplir su rol. Vamos de inmediato con la primera plana del diario El Nacional, que nos aterriza, pues, en el planeta Tierra, más allá de los times y los diretes. Los 800 contenedores declarados en abandono legal tienen alimentos. Ese es el principal titular del diario El Nacional en el día de hoy. Advierten sobre problemas sanitarios en su distribución. Neidy Rosal, jefe de la fracción del Proyecto Venezuela en el Consejo Legislativo del Estado Carabobo, afirma que en Puerto Cabello se está reproduciendo el caso, se está reproduciendo el caso de la comida podrida de Pedeval con otra mercancía traída por el gobierno. Bueno, son 800 contenedores, bueno, esta información le debe caer bastante mal, pues, a todos estos padres y madres de familia que todos los días andan en penitencia por los mercados, abastos, bodegas, buscando leche, buscando aceite, buscando papel higiénico. ¿Quién sabe? A lo mejor están esos 800 contenedores tirados allí. ¿Y por qué están tirados allí? Bueno, vamos a ser claros en una cosa. Cuando, si estos contenedores hubieran sido traídos por empresarios privados, ¿dónde está la ganancia del empresario privado? Traer la mercancía para venderla, ¿verdad? Y si no vende la mercancía, es decir, si no coloca la mercancía al alcance del público, entonces no se produce la ganancia. Pero para el burócrata, para el intermediario, para el comisionista, para el corrupto, ¿dónde está la ganancia? Está en la transacción. Cuando esos tipos hacen esas compras por allá, ¿no? Además en medio de la más absoluta oscuridad, porque nunca dan cuenta de lo que están haciendo. Cuando esos tipos hacen la operación, allí está la comisión y allí está la ganancia. Luego, si la mercancía llega o no llega al país, si la mercancía puede ser descargada o no descargada en el puerto, si el contenedor donde está la mercancía llega o no llega a los mercados, eso a ellos no les importa. Ya ellos hicieron su ganancia. ¿Me entienden cómo este tema de pudreval, cómo este tema de estos 800 contenedores, tiene que ver no con un descuido casual, sino con un problema de fondo, de cómo se planifica y cómo se pone a funcionar o a dejar de funcionar la economía? Otros titulares en esta primera plana del diario El Nacional. Las motocicletas imponen la ley del más fuerte. Es el pie de foto de la principal gráfica en esta primera plana del diario El Nacional. Nos hablan de lo que está ocurriendo en Caracas y en otras ciudades de Venezuela. Yo quiero recordarles que el 5 de octubre, pero de hace dos años, de hace dos años, se aprobó el reglamento de los motorizados. No ha habido forma ni manera de que eso sea cumplido. Bueno, un gobierno que ni cumple ni hace cumplir la ley. Entonces, bueno, pero recuerdo el dato. El 5 de octubre, pero de hace dos años, se aprobó y se emitió el reglamento de los motorizados por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Otro titular en esta primera plana del diario El Nacional. Maduro defiende a la Guardia Nacional Bolivariana y acusa a la DEA por la droga incautada. Están hablando acá de, por supuesto, el tema de la droga en el avión de Air France. Dice el señor Mauro Moros que la DEA monta un expediente para decir que el país es un narcoestado y denunció una campaña para atacar la moral castrense. ¡Ah, caramba! Bueno, esta es la reacción del señor Mauro Moros frente a este tema en medio de una reunión con el alto mando militar. Otro titular en esta primera plana del diario El Nacional. Fiscalía abre camino para encontrar al diputado 99. Como ustedes saben, al oficialismo le falta un diputado para tener la mayoría necesaria, para aprobar la ley habilitante. Como no sacaron los votos, utilizan otro tipo de mecanismos. Bueno, la Fiscalía General de la República le abrió un antejuicio de mérito a una diputada que está ahora en la oposición porque el suplente de esa diputada estaría en condiciones, sí, de pasarse al oficialismo y entonces hacer esa precaria mayoría. Para decirlo de manera sencilla, pues, o sea, los que no sacaron con los votos lo están buscando de otra manera. Es decir, eso es una muestra más, pues, del deterioro moral de cierta hegemonía. La respuesta de Estados Unidos ante la expulsión de tres diplomáticos. Estados Unidos, dos puntos. Venezuela intenta evadir problemas internos. Se entiende que cuando dicen Venezuela se están refiriendo al gobierno venezolano. Y finalmente nos dicen en la parte inferior de esta primera plana del diario El Nacional. Trabajadores de Sidor llevan 15 días en huelga. Y a la derecha de esto nos refieren como los habitantes de la ciudad de Los Teques no pudieron llegar a sus sitios de trabajo en la capital de la República porque ayer diversas protestas paralizaron el tránsito entre estas dos ciudades. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de Del Dicho al Hecho. Usted escucha los titulares y las noticias de primera plana en Del Dicho al Hecho, solo por RCR, 750 AM. Esto Venezuela es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, ¡sí se puede!